Sean todos bienvenidos a la información posiblemente declaraciones del actual presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, podría estar dejando el cargo, pero vamos con la ampliación de la nota. Velarde indicó que la presentación de este viernes, hoy día 18, era de las últimas que daba como jefe de la entidad monetaria. Él ha sido galardonado dos veces como el banquero central de las Américas del año por la revista internacional The Banker. En el 2015 y en el año 2020, año de la pandemia. El presidente del Banco Central de Reserva, BCR, Julio Velarde, informó este viernes 18 a la prensa que no continuará al mando de la entidad. Velarde, quien cumple dicha función desde septiembre del 2006, fue consultado por la prensa durante la presentación del reporte de inflación de junio sobre si aceptaría continuar al mando de la entidad monetaria si se lo ofrecen. La pregunta fue, ¿lo aceptaría de ser el ganador candidato Pedro Castillo? Fue la textual precisión en la pregunta Velarde indicó que esta presentación tal vez era la última que daba, pues los cambios de gestiones ocurren entre septiembre y noviembre y el próximo reporte de inflación se brindaría en septiembre. Tras ello, señaló acotadamente que su decisión correspondía a que ha estado ya un tiempo bastante largo en la institución. En declaraciones dice él, este no sé si sea mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidentes nuevos que asuman el BCR entraron entre septiembre y noviembre. Yo entré en octubre, fui fichado en septiembre, Jorge Chávez, expresidente del BCR, entró en noviembre. No, yo he estado un tiempo bastante largo, podría quedarme un tiempo hasta que se nombre al nuevo presidente, pero sería cuestión de unos meses. Es las declaraciones del actual presidente del BCR, Julio Velarde, lo que indicó. No sé si los vea en septiembre, si se cumple lo que ha pasado en episodios anteriores, en que recién el nuevo presidente asume en septiembre u octubre, tenga un reporte más de inflación que exponer todavía en septiembre, es lo que complementó. Como se recuerda, y ya lo habíamos mencionado, Julio Velarde había sido galardonado ya en dos ocasiones, como el banquero central de las Américas del año, por la revista internacional The Banker. Entonces, esto fue un poco las declaraciones del señor Julio Velarde, encargado ahorita de lo que vendría a ser la política monetaria, la cual es una de las funciones principales del Banco Central de Reserva. Y estaremos, en todo caso, vigilando más esta información y quizás una ampliación más adelante para ver, de repente, su sustitución o, en todo caso, él todavía podría permanecer en el cargo para poder desempeñarlo, pues, unos cinco años más. Bueno, muchas gracias por estar atentos a nuestras informaciones. Deja tu comentario, un like al video y, ¿por qué no?, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!